Fran Mas Hola queridos, Fran Mas nos saluda Estamos viendo los estudios de Fox Acá donde se hizo Titanic Vamos a ver la principal La principal calle Vamos a ver, acá tenemos Directamente nos vamos a Street View Acá donde se filmó Titanic, la película de 1997 De James Cameron Con Kate Winslet Y Leonardo DiCaprio Como pueden ver, la parte donde se filmó Es esta que está acá, como pueden ver Esta parte, como pueden ver Toda cerrada Todo esto que está acá Y acá como pueden ver, dice Fox Foxploration Ok, aquí lo tenemos BajaFilmStudio Y acá tenemos la página BajaFilmStudio.com World, Larger, Stage and Film Tanks Como pueden ver, acá están los proyectos Y filmaciones Como pueden ver, está All is Lost, Little Boy, Titanic Tomorrow Never Dies, Its Dreams Deep Blue Sea With a Waiter Pill Harbor Kung Pao Master and Commander Gus and Davies YouTube Band Y acá como pueden ver, acá está el resto de producciones Y de productoras Y acá tenemos BajaFilmStudios Que pueden visitar la página BajaFilmStudios.com Si te gustó este video, dale pulgar arriba Compartirlo en tus redes sociales Suscribite a este canal Y será hasta la próxima A mí me podés encontrar en FranMás.com Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau